¡Hola! Bienvenidos a todos a Reflexiones de Cuaresma. Soy Sandra Tavares de la Comunidad Sagrada del Cuerazón en Huesdemoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿No es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que Él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús por su parte, mientras enseñaban el templo, exclamó, ¿Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a Él ustedes no le conocen, pero yo sí lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Oremos, Señor, concédenos la coherencia de vida para que podamos dar testimonio de Ti y de Tu Evangelio. Muchas gracias por acompañarnos en Reflexiones de Cuaresma desde la Iglesia de Cerrado Corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!